¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Ay, perdón! Hace mucho tiempo que no hago un live. ¡Guau! ¿Cómo están? Uy, esperemos que sea... Que sea una más gente. No sé ni qué estoy haciendo. Este... Nada. Quería conectarme un ratito. Estamos en España. Mensaje... Ok. Trabajo. Estamos en España y... Les voy a decir la verdad. Tengo un... Jet lag muy mal. Muy malo. No pude dormir ayer. Bueno, hoy en la mañana que llegamos no pude dormir en la mañana. ¿Se acuerdan que puse... Una historia de que iba a dormir? Intenté, pero no pude. Estaba todo el día despierto. Fue a hacer unas cosas. Pero... ¿Qué le he estado diciendo? Es el flow. Yeah. Que he estado despierto todo el día. He estado muy cansado. Estaba como zombie. Este ya por suerte de noche. Bueno, acá en España son las... Son las... Ocho y media. Son las ocho y media. Dentro de poco voy a postear una foto. Para que vayan y comenten. No sé ni qué estoy diciendo, en verdad. ¿Cómo están? No vieron que saqué. Habríamos sus comentarios. Dice... Ya es muy tarde, duérmete. Claro que no. Bueno, no sé qué hora es en su... Qué hora es en su país. Comenten qué hora es en su país en este momento. En este momento que están viendo live. Qué hora. A qué hora están... A qué hora es en su país. Dice Diana, te amo. Te amo también, bella. Diana Ardoñez, te amo. Te quiero, linda. Dice... Listeners Italy. I want to go. Bac in boca. Bac in boca. Muah. Bac in boca. Ya quiero ir a Italia. No estoy viendo que me estén comentando Que hora es en su país Bueno tranquilo No pasa nada Si no quieren que sepa Está bien No pasa nada Sigamos conversando Está bien Acabo que ni quería saber No mentira Estoy con La cara Peseísima Que es esto Wow Que chévere Uff Nice Oh wow No había visto esto Hey Bad bunny baby Yeah Conejo malo Pendejo Oh Fíjense Hace tanto tiempo Que no hago live Que no sabía Que se podía hacer esto En un live Oh No sabía ¿Qué es esto? What? Coco Esto es de México El día de los muertos Coco La pintura Así me hubiera pintado la cara Para Halloween Está chévere Pensé que si no No veo nada O sea Si veo Pero veo Mal O sea Si veo Pero me duele la cabeza Porque hago mucho esfuerzo Con los ojos Ah mira Que me gusta Mueve las orejas Esto Mueve las orejas Mueve las orejas No sé Que estoy haciendo En verdad Pero siento ¿Qué es esto? La corona No me gusta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto Ah Este es el de Dura 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 mamacita ¿Por qué tú te ves Dura? Dura 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 Este está bueno Este me gusta Este me gusta ¿Será que puedo poner música Mientras hago un live? ¿Escuchan? Se puede ¿Escuchan? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Le bajé Ahí Ahí está bien Le bajé Mucho ¿Se escucha? ¿Si me escuchan a mí? O sea ¿Me escuchan a mí Y la música? Perfecto Hay García Bueno, son EP's Son EP's de Lonel García Que están Oh my Están increíbles Yo no sé No, no No entiendo Cómo Cómo pueden Cómo puede ser Que saque tanto sins Y Y Y Y Gracias. 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 ¿Van a escuchar mi playlist? Mi playlist de palabras. Ya. Maestro. ¿Si me escuchan a mí y la música? ¿Si me escuchan a mí y a la música? Sí, sí. Ok, 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 ok. Tampoco bien. No me griten, ok. Vi por aquí que me dijeron que me iban a bloquear. ¿Quién me va a bloquear? ¿Por qué me... ¿Por qué me quieren bloquear? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No... O sea, ¿me bloquean mi Instagram o me bloquean el live? ¿O me cierran el live? Dice, pues, copiar las canciones a veces bloquean los lives. Ok. Ok, ok, entonces no escucho música. Yo quería escuchar música con ustedes, pues, ok. Entonces ya, no hago nada y ya, se acabó el live. Adiós. Bye. No, mentira. Pues sí, hagamos una cosa. Escuchemos música hasta que nos bloquean el live. ¿Les parece? No me importa. ¿Les parece? No, no les parece. Ok. Estoy bien pendejo. Estoy viendo sus comentarios. Estoy muy callado. Estoy viendo sus comentarios. Me preguntan, ¿cómo fue el viaje? Ah, Irín. Me pregunta, ¿cómo fue el viaje a Japón? Impresiona. Es increíble. O sea... Es... Es... Es otra cosa. Es otro... Es otra cosa de lo que estamos acostumbrados. O sea... No sé cómo explicarlo. Es súper diferente. En un aspecto bueno. O sea, súper chévere. Eh... La cultura, las personas... O sea, es increíble cómo son tan disciplinados, tan... No sé... O sea, tan, tan, tan... Hacen todo bien. Es increíble. Es increíble. Es súper... Es una cultura súper chévere. Todos tienen que conocerla. Si tienen algún tiempo, si... Si tienen la oportunidad de viajar a algún lugar, algún país, alguna cosa. Algún, perdón. Algún país del mundo. O hacer alguna cosa. Yo les recomiendo que vayan de vacaciones a Japón. Es una... Es un... Es impresionante. Es increíble. Desde que llegas al aeropuerto, tú dices... ¡Wow! O sea, como que es rarísimo. No sé cómo... No sé. Son pequeños detalles que tú vas viendo. O sea, que no les puedo decir... Ah, sí. Hay dispensadores de camisetas, de boxers. O sea, que tú pones así... Como sacar una Coca-Cola. Acá. Dispensadores de boxers, de... De lo que te puedas imaginar por la calle. Es rarísimo. O sea, como que vas y te encuentras un dispensador de... Qué sé yo. No cosas ordinarias. No cosas de lo... Por ejemplo, chips que tú ves por acá, por... Por Latinoamérica que tú ves... Platanitos o cosas así. No sé. O aguas. Gatorade. No sé. Pero... Son... Son súper... O sea, es increíble. La pasé tan genial allá. Me encantó. Me encantó. Venga, donde no está mi tatuaje. Ese tatuaje me lo hice en Japón. Este es el dragón. Me lo hice en Japón. Y... Sí, porque me encantó. Déjame ver qué más dicen. Dice... Dice... Cindy Chris solo en box... Cri solo en box. Ok. No me entiendo. ¿Te imaginas? Ok, vale. Ah, sí, me queda aquí Déjame ver qué más hay aquí Me queda en este, ¿verdad? Está increíble Está increíble Está buenísimo, ok Hacemos este Qué guapa Este Ah, ahora sí Va a poner Qué es esto Dice Chris, bello Gracias, mamón Bella tú Qué es esto No sé qué es esto No me gusta Anda ¿Qué es esto? Esto está chévere ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Anda Anda el carajo No, no, no Las chicas no sean tan chéverees En esta vida ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio la vuelta a la cámara? Entonces la vuelta Ok Voy a quitar los efectos Mira voy a poner Va a venir aquí Y voy a quitar Perfecto Sin efectos Dale Perfecto ¿Qué es esto? Ay Ups Perdón Ah esto es para llamar Ah ¿Llamamos a alguien? Hmm Hmm No veo ningún Sí Ninguno No llamamos a nadie Perfecto Hasta aquí llegamos Cosas Así Así Ay Ah ¿Qué me ha convocado la almohada? Dígame que A quien más no le gusta dormir así 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 A pretújalo así Dice Dice Ah, ok, ahora sí están respondiendo Que sí, que llámame No, pues ahora ya no Ya no llamo a nadie No, mentira Ok Voy a llamar a alguien así Súper random, así por aquí Me parecen muchas personas aquí Dice transmitir con Voy a hacer así, para arriba así Y que la primera que me salga Espérate que no salen todos No sé por qué no salen todos Ah, si otra vez Y otra vez No, 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 no Otra vez Enrique Hola, mi amor Hola, Gris Bienito, oh no Estoy de Chile Chilena Me encanta Chile Siempre acabamos de ir a una locura Sí, tienes que venir para vacaciones Sí o sí ¿De vacaciones? Obvio A ver, ¿de qué lugares me recomendarías para ir de vacaciones? Bueno Es que siempre vienen a Santiago Podrían venir, no sé, al sur El norte Sí, por esos lugares ¿Y dónde estás tú? ¿En qué parte de Chile estás tú? Yo soy de la quinta región, Valparaíso Valparaíso ¿Y eso queda muy lejos de Santiago? No ¿Vamos juntos? ¿Ah? Vamos juntos Ah, sí Vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿No hay miedo? ¿Cómo mi amor que te llamabas? Laura Perdóname Fernanda Fernanda Sí Laura, ¿de dónde saqué a Laura? Perdón 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 Y tú estabas viendo mi live Exacto Y si no hubieras estado viendo mi live, ¿qué estuvieras haciendo? Subiendo fotos en mi cuenta Claro, porque tú estabas viendo que tu cuenta es este O sea, tú tienes una cuenta, llámame una cuenta, ¿sipup? Sí ¿Cómo se llama tu cuenta? La personal o esta Bueno, aquí ya está el nombre Ah, aquí está el nombre, ¿verdad? Qué pendejo Perdón Yo decía Yo iba a decir para que le vayan y sigan la cuenta y bla, bla, bla Pero ya está aquí, así que Y gracias por esta hermosura Gracias Mi amor de Chile Háblame, háblame, háblame así con un acento súper chileno Súper, súper chileno A ver, súper chileno Qué buen Qué buen ¿Cómo? No sé si son carabatos Pero como weón Migo tala wea Weón ¿Cómo, cómo, cómo? Concha su madre Ok, ok, ok Yo he escuchado, yo he escuchado cuando íbamos al aeropuerto Siempre hay una persona que dice Turita por este lado, turita por este lado Y nos hace rir porque sabemos que estamos en Chile A veces dice Muy rápido Habla muy rápido Eso sí, habla muy, muy rápido Así como que ni se les entiende Bueno, al tipo ese que siempre pasa en el aeropuerto No sé cómo se llama Y comidas típicas Comidas típicas no han comido Comidas típicas de Chile Comidas típicas ¿Qué he comido de Chile? Había un pastel raro No me acuerdo cómo se llamaba ¿Pastel de choclo? ¿Pastel de paco? El de choclo Exactamente Exactamente Ya estoy, me estoy pasando por Brasil No, mentira El pastel lo probé O sea, tampoco es que lo coma todos los días Pero está bueno No está tan mal O sea, está bueno No es que lo coma así Que rico Sí, es muy bueno Está bueno Gracias Gracias Voy a empezar a llamar a alguien más, ¿ok? Ya, gracias Pero quédate en el like No te vayas Ya Verdad No me voy a ir Vale, mi amor Gracias Gracias Aquí está la ciencia Cienciaunersoficial Underscore Uno Ahí está Guión bajo uno Ahí está Mira la nación Bye, bella Gracias I love you I love you Te amo, te amo, te amo Te amo Te amo Tú Espérate ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿Cómo vamos para salir? Ok Yo creo que se salió Ok, se salió Eh, dice Dijo que abandonó Ella abandonó Yo no me salí Ella abandonó Que conste Que conste Me cayó Me cayó bien A ver Chile siempre presente Vamos Chile ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te presenté? A ver, vamos Ok Comenten su bandera Comenten Escriban su bandera Y Voy a ver La primera rápido Que saca Pum Su bandera así Pum Del país rápido Pum 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 Vamos La primera que ve Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Sí, sí Me hago viro ¿No? Vamos Empezaron las banderas A ver ¿Cuál es la primera? Espérate La primera Es de Ay Dios mío La primera es de Colombia Pero no se puede llamar No sé por qué Solo me dice Fijar comentario Reportar comentario O ocultar video en vivo Es No Qué pena La segunda es de Argentina Ah, mira Sí se puede Ok, perfecto Sí, es de Argentina Sí, es de Argentina Vamos a ver si me contesta Vamos a ponerme guapo Hola Hola ¿Cómo estás, mi amor? Bien ¿Cómo te llaman? Giane Giane No No lo puedo creer ¿Qué hora es allá? Estás en Argentina, ¿verdad? Sí Son las 4 y 58 Giane ¿Cómo dijiste Giane? Gianela Gianela Gianela, sí Gianela Así No Gianela Así es G No No G G No ¿Cómo estás ¿Qué estás haciendo? Ahora sentada afuera Para que me ande bien el internet Buena estrategia Buena estrategia ¿Estás sola? Sentada afuera, sí Pero en casa Hay gente Ah Entonces es en tu barrio, vaya Prácticamente Sí Tienen que venir acá Hay que venir Claro que sí Argentina No puede faltar Claro que sí Yo creo que vamos Si te digo Mira, si te digo Yo voy a inventarme una fecha aquí Yo no sé Bueno Si te voy a ser sincero No sé Pero sí sé que vamos a ir Si te digo una fecha No quiero Después me van a decir que no Que estafador Y que bla, bla, bla Y que bla, bla Mejor no digo nada Y te digo que sí vamos a ir Pero que estén Muy pronto Muy pendientes Por allá A Gualeguaychú Tienen que ir ¿A dónde? Gualeguaychú ¿Qué? A Gualeguaychú 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 Sí ¿Qué es eso? Perdón Que no sepa Es muy malo No saber Lo que pasa es que igual No es muy conocido Pero sí ¿Qué es? ¿Qué es? Cuéntame, cuéntame Intrúyeme Para saber La próxima vez que vaya Como un pueblito chico Así Ah, es un pueblito De Argentina Claro, sí Pero sí O sea Sí Han venido Han venido cantantes acá Igual Ha venido el indio Que es Acá también es un hipódromo Ok Ok, ok So ¿Tú estás en Gualeguaychú En este momento? Que queda en Argentina Ah, Gualeguaychú Argentina Entre Ríos Ok Entre Ríos ¿Qué más? ¿Puedes la dirección? A ver Pásenme Igual De Ríos De Ríos Y la que cruza Igual Gualeguaychú En mi vida había escuchado Este El nombre de tu pueblo Perdóname Perdóname Lo siento Lo siento Te quiero No pasa nada Saludos a tu familia O a quien sea Que esté dentro de tu pueblo Ay, bueno Bueno Juro que somos muy fan Acá Acá O sea Yo soy la más fan de todos Y Como es Me han regalado muchas cosas Quiero O sea Mi sueño sería Ay Sería conocerlos a ustedes Porque O sea Son como la primera banda Que me gustaron a mí Y es como que me re entusiasman Así Me encanta Y Y han hecho Quieren Quieren hacer lo posible Para que yo pueda concretar Ese sueño De conocerlos a ustedes Pero Por eso De la economía Y eso Estamos como Medios complicados Y Pero Si el año que vienen Vienen Ojalá Y los pueda conocer Porque sería algo Que me encantaría Soy muy fan de ustedes Tengo Cuando vayamos Tú vienes Lo que tú quieras Hacemos una entrada Si quieres Ok Tranquila Tenemos lo que necesites Para que puedas entrar Y nos ves en show Y todo VIP Y todo Ok ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Igual no te entendí mucho Lo que me dijiste ¿Giane? ¿Giane? ¿Así es? ¿Giane? Sí ¿Giane? ¿Giane? Sí, no te entendí mucho Lo que me dijiste No, que cuando vayamos Que si necesitas una entrada Nosotros te la damos Tranquila Ay, mentira Sí, mi amor Claro Es fácil, mi amor Me muero Y los conoces a los chicos Y todo ¿Te parece? Tenemos un trato Ok ¿Sí? Sí Pero el tema sería Cómo contactarlos a ustedes Es fácil Eso es fácil, mi amor Tú tranquila Usted tranquila Giane Ok ¿Tú estás? ¿Cuánto tiempo queda De Buenos Aires Tu pueblo? Buenos Aires No, no queda mucho tiempo Debe de quedar como A una hora por ahí No es mucho Perfecto Perfectísimo Cuando vayamos a Yo creo que vamos a ir A Buenos Aires Ay, no, no sé Pero pronto Pronto Este Y ahí me contactas a mí O a Renato O a quien sea Y ellos me van a comunicar a mí Y ellos van a saber quién eres Tú tranquila Ok ¿Por dónde Te comunicaría vos? Por aquí Instagram Una buena Ok Fíjate bien Instagram es una buena herramienta De comunicación Aló No Me llamaron Perdón Hermosa Giane Te quiero Bella Perdóname mucho Se me cortó Porque me llamaron Me acaban de llamar Me acaban de llamar Para reportarme Así que me tengo que desconectar Giane Giane Cuando veamos a Argentina Déjame saber Y te damos una entrada Así que tranquila Te quiero Eh Nada Me tengo que ir Ay Yo aquí iba a dormir con mi hermana Aquí toda Yo dormí todo sensual con mi hermana Pero ya no puedo Tengo que desconectar Mucha luz Mucha luz Mucha luz Ay Creo No Bueno No importa La quiero Descansen Y Perdón Estaba viendo los comentarios Este Nada La quiero mucho Saludos desde España A todas las instituciones Que estén aquí en España Estamos aquí Así que estén muy pendientes De lo que vamos a hacer En estos próximos días Estamos en Madrid Spain Y nada Las quiero mucho Muchos besos Voy a postre una foto ahorita Antes de irme Así que vayan a A verla Muchos besos Las queremos Las queremos muchos Las queremos mucho En la noche Bye Bye Bye